El trabajo garantizado se puede definir de una forma muy sencilla y es que el estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar. Por lo tanto es un derecho reconocido que además tendría que estar recogido en la propia constitución como un derecho fundamental, no como hoy día ocurre con el derecho al trabajo, de forma que cualquier persona que quiera tener un puesto de trabajo garantizado en unas condiciones a las que me estaba refiriendo dignas y no lo tenga pueda ir incluso a recurrir en los tribunales y denunciar al estado por no haber sido capaz de garantizárselo. Por lo tanto la consecución de un trabajo garantizado sería el pleno empleo, entendiendo que consistiría en que toda aquella persona que quiera trabajar acabaría haciéndolo porque el estado tendría la obligación de garantizarle un puesto de trabajo. Claro, la idea al menos en una primera etapa sería convertir a todos los desempleados en empleados y por lo tanto habría que hacerlo de forma progresiva y no con las condiciones laborales que seguramente nos gustaría, pero la idea es que fuese al principio una especie de salario mínimo que se podría establecer, hay muchas propuestas pero la nuestra es la de mil euros, en torno a mil euros con 35 horas semanales, siete horas al día. En ese sentido todo el mundo tendría derecho a tener un puesto de trabajo realizando actividades que serían útiles para el medio ambiente, para la sociedad, incluso para actividades culturales, recreativas, etcétera, etcétera, en las condiciones a las que me he referido. Serían unos mil euros en cinco horas semanales y al menos estaríamos consiguiendo que todo ese ejército de parados que hoy día hay, que no tienen ningún tipo de ingreso, apenas ningún tipo de ingreso, al menos estarían trabajando, aportando con su valor, pues cosas muy útiles para nuestra sociedad. El papel del Estado sería únicamente o casi únicamente el de financiar, es decir, el de pagar los salarios de esos trabajadores garantizados, porque la decisión de qué actividades habría que realizar, incluso cuáles serían las condiciones determinadas de esa actividad, correspondería a la sociedad civil organizada a nivel municipal. Irían a una asamblea, pongamos la corporación local correspondiente, en la que dirían, oye, pues en esta localidad lo que nos interesa es, por ejemplo, atender los cuidados de niños y niñas porque esas necesidades no están hoy día cubiertas, ¿no? Entonces necesitamos más escuelas infantiles, mayor profesorado, etcétera, etcétera. A partir de esas necesidades que los vecinos y vecinas identifiquen, son quienes mejor conocen los problemas, se irían identificando y creando esos puestos de trabajo para que luego aquellas personas que quieren y que puedan trabajar pasen a ocuparlos. La principal ventaja del trabajo garantizado es que acaba con el desempleo y, por lo tanto, estamos hablando de que ya no habría ningún tipo de persona desempleada, estaríamos hablando que hay gente que estaría trabajando aportando valor a la comunidad, adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, sintiéndose útil, participando en la vida pública, en la vida política y, por otro lado, también otra ventaja importantísima es que también se combate la precariedad que hay en el mercado laboral, sobre todo en el sector privado. ¿Por qué digo esto? Porque si partimos del hecho de que siempre el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo determinado con mil euros, vamos a poner como ejemplo, si yo estoy trabajando en el sector privado por un salario inferior, voy a poder ir a decirle a mi empresario, oye, mejorame las condiciones laborales, al menos hasta lo que me ofrece el trabajo garantizado o me voy al trabajo garantizado, porque siempre tengo la posibilidad de acceder a ese puesto de trabajo. Entonces el empresario se ve entre la espada de la pared, si quiere que la actividad se siga realizando, no le va a quedar más remedio que incrementarme a mí, en este caso, el salario, al menos hasta los mil euros como sería en este ejemplo.